Independientemente de que se apruebe o de que no se apruebe, es un decreto ley que no se va a poder aplicar porque incumple la normativa estatal básica del sector eléctrico. Y desde el Partido Popular nos preguntamos cómo el señor Lambán presenta a las Cortes de Aragón para su debate y votación un decreto ley que no se puede desarrollar porque incumple la normativa estatal. No es una política seria, ni honesta, ni responsable. Es una grave irresponsabilidad del señor Lambán y sobre todo demuestra hasta dónde es capaz de llegar el presidente del gobierno de Aragón para seguir engañando a los aragoneses. Aragón no va a poder tener un modelo energético propio si no se cambia antes la normativa estatal. A este resultado también ha llegado el propio gobierno de Aragón. Es que a este pleno también se va a presentar una proposición de ley para cambiar la normativa estatal básica del sector eléctrico porque saben perfectamente que si no ese decreto ley no va a poder aplicarse. Y el próximo mes de mayo los aragoneses tendrán que decidir si quieren que el señor Lambán les siga vendiendo ilusiones ficticias. Unas ilusiones que lo único que hacen es ahondar más si cabe en la frustración de la sociedad aragonesa.